Música Es una situación valente mucho más positiva para los miles de cordobeses que alimentan día a día la industria del conocimiento de nuestra Córdoba. En esta feria, una de las más importantes del mundo en materia tecnológica, estamos presentes con la cantidad de beneficios promocionales que tenemos para este tipo de empresas, con nuestras empresas, con nuestros talentos, con la gente que desarrolla tecnología en la provincia para poder expandirla y poder conectarla con todo el mundo. Y la verdad que nos ha servido muchísimo para poder vincularnos con empresas en España, conocer otras industrias, contar lo que hace Córdoba, el potencial que tenemos desde Córdoba y para Córdoba, y además de seguir generando vínculos con todas las empresas de la misma ciudad y de Argentina. El haber venido a esta feria en Barcelona significó un granito para nosotros, porque nos permitió conocer las nuevas tendencias y sobre todo la posibilidad de expansión al mercado español. La idea de estar en este evento es tratar de generar networking, traer conocimiento y a su vez tratar de generar lazos para empezar, como dijimos en nuestro plan de negocio de este año, relacionamiento con la empresa en el exterior.